La radio pregunta y el pueblo responde con Jesús de la Torre En la sintonía de Onda Cero, 100.0 y en Radio SuresteMadrid.com Con Jesús, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal la lotería de Navidad? Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno ¿Ha tocado algo? Aunque sea la pedrea o pedrada Ya sabes Jorge, hay más probabilidades de que te caiga un rayo que de eso Sí, eso es cierto, a mí me lo vas a decir, que hemos gastado 75 millones de euros en lotería Y luego, pues, ni la pedrea ni la pedrada siquiera ¿Con qué pregunta sorprendes hoy al pueblo en este día tan especial? Jorge, hoy he preguntado a los argandeños acerca del caso de Laura Luelmo La profesora que ha sido asesinada y, bueno, previamente también violada a manos de un hombre Y quería preguntar a la gente que ha desaparecido esto Y que, bueno, la mayoría de mujeres y chicas no se atrevan ya a salir a la calle Estando seguras, sino de manera insegura Pues vamos a escucharlo, ¿te parece? Perfecto Venga Tras el asesinato de Laura Luelmo De Laura Luelmo Otra persona de género femenino asesinada por un hombre Y también violador ¿Crees que es normal que ya las chicas tengan incluso miedo de salir a la calle Y no puedan andar tranquilamente? Sí, claro que pienso que es normal Claro que pienso que es normal El colectivo feminista de Madrid califica y considera a cada chico, a cada varón Un potencial violador y asesino ¿Eso lo ves justo y correcto? ¿A cada chico ya considerarlo como todo? No creo que el colectivo feminista considere a cada hombre ni a cada persona un violador No, no creo que sea eso en absoluto Lo que ocurre es que hay algunas personas y en cierta medida pues que realmente pues no dan la talla ni siquiera de hombres Pero nada más No creo que el colectivo feminista considere a los hombres violadores en el conjunto como una generalidad ¿No crees que los consideran que los meten a todos en el mismo saco? No, entiendo que no Entiendo que el colectivo feminista no considera eso ni por lo más remoto No, no, no creo que la mujer en ese sentido y un colectivo feminista que la mujer piense eso del hombre En cualquier caso lo que sí entiendo es que existe una desigualdad entre el hombre y la mujer significativa Y este es un tema que se tiene que solucionar, claro Tras el asesinato de Lara Luelmo, otra persona de género femenino asesinada a manos de un hombre ¿Crees que es normal que ya las chicas y mujeres incluso tengan miedo de salir a la calle a andar solas? Pues sí, pues sí que nos da miedo salir de noche y yo no salgo, de luego Yo no sé, mira, este día hay miedo a lo que tengo que llevar ¿Eh? Fíjate Aunque desde noche, menos El colectivo feminista de Madrid considera a cada hombre, a cada varón un potencial violador y asesino ¿Crees que eso es justo y es correcto? Lo que es que habría más, más trabajo, más trabajo para vosotros, más trabajo para vosotros ¿Pero crees que es justo que ya cada hombre se le meta el mismo saco? No, 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 no Eso no es normal, ¿Cómo va a ser normal que unos paguen por otros? Pues por otro, ¿Habrá buenos y malos? Claro, si, siempre le ha habido y lo habrá, siempre le ha habido y lo habrá Para que a la gente joven no le va El trabajo no le va a la gente joven Y tiran de cosas malas, ¿no? De hacer cosas malas Claro, claro Yo trabajo con ocho años Con ocho años he trabajado yo Y mira cómo me ve Mira Ya tiene 92 Tras el asesinato de Laura Luelmo Otra persona de género femenino Asesinada a manos de un hombre ¿Crees que es normal que ya las chicas y mujeres tengan miedo De salir a la calle y no anden tranquilas? Pues lo veo normal, claro Yo sí Que no andan tranquilas Mira, soy yo vieja Que ya a mí ni me mira nadie Y siempre voy mirando para atrás Tienes cierta inseguridad Claro, claro ¿El colectivo feminista de Madrid Considera a cada chico, a cada varón Un potencial violador y asesino? ¿Sólo justo y correcto? No, no todos son malos Ni todos son buenos Pero lo malo de esto Es que saben quién son Y cómo son Y los tienen en la calle ¿No crees que se debe meter a todos los hombres en el mismo saco? No Por supuesto que no Yo tengo hijos Y no puedo meterlos Porque mis hijos hasta hoy son muy buenos No No se meten en trabajar ni no se meten con nadie La radio pregunta Y el pueblo responde En la sintonía de Onda Cero 100.0 Y en RadiosuresteMadrid.com Jesús de la Torre Muchísimas gracias Que tengas una noche buena, fantástica En compañía de tus seres queridos Igualmente, Jorge Feliz Navidad Dame un abrazo Dame un abrazo Hombre Fuerte Fuerte Estás cada día Estás más fuerte Y ahora El boletín informativo Noticias de la UNA ¡Gracias!